toda esta asesoría para que a lo mejor pueda ampliar su carta o su menú y pueda obviamente dar un mejor servicio también de atención a los clientes y por ende mejorar el negocio, que eso es lo que queremos. Oye, bueno, nosotros encantados por supuesto que nos pudieran haber acompañado hoy en día, vamos a insistir y reiterar a aquellas personas que son amantes de la cocina, los banqueteros, los chefs, quienes quieran a lo mejor emprender también. Hoy en día están muy dados estos emprendimientos de los servicios de banquetería y los productos que necesite, quiere marcar la diferencia, productos distintos los van a encontrar en Spore Unisub. Sí, recordar también el sitio de Facebook, el fanpage para que lo busquen ahí como en Emporio Unisub, puedan conocer todos los productos y por supuesto visitar el local. Chicos, agradecerles la visita, mucho éxito. ¿Me dan un segundo? Mira, para la agrupación Apay21, nuestros amigos de los niños Down, este sábado tienen una actividad, tienen un mate criollo, es a las 5 de la tarde en Angol 1945 y la Asociación de Pensionados, cuesta 2.000 pesos en la entrada y pueden retirar la entrada en el Emporio Unisub. Nosotros les estamos ayudando con la venta del Fusumate Criollo. Y qué bueno que apoyen también. Sí, les dejamos estos productos de regalo para que los puedan sortear con sus amigos de su Facebook. Sí, mira, con la bolsita del Emporio ahí lo van a hacer. Se pasaron. Gracias. Y ahora nos sigamos viendo, ¿eh? Sí, vamos a estar en contacto. Sí, gracias, muchas gracias. 10 de la mañana con 30 minutos. Bueno, ya que hablamos de cocina, para acompañar cada plato les tengo el mejor dato, las nuevas salchichas de Pavo Montina, que tienen un sabor que fascina. Prueba las nuevas salchichas de Montina y no te compliquen más en la cocina. Puedes preparar platos diferentes para dejar a todos sonrientes, ricas, sanas, convenientes. Con las nuevas salchichas de Pavo Montina siempre tendrás resultados sorprendentes. Montina, todo rima con Montina. Oye, les tengo un panorama por el fin de semana, porque ya es viernes y si quieres disfrutar junto a tus amigos, tus compañeros de trabajo, de colegio, etc., visita el Zoo Concepción en un paseo salvaje. Es un lugar donde podrás descubrir las maravillas del mundo animal. Encontrarás tigres de bengala, tigres blancos, usos pardos, leones africanos, pumas, cebras, avestruces, jirafas y muchas especies más. Luego de terminar la visita, puedes disfrutar de un agradable momento en el restaurante Rincón Campesino. Zoo Concepción está camino en Onguien, 1986. Puedes ingresar al sitio web zooconcepcion.cl o llamando al 41249-0055.